El atleta nacional de BMX Freestyle, Kenneth Tencio, obtuvo el tercer lugar en el mundial de BMX FISE, una de las paradas del principal circuito mundial del año y que en esta ocasión a raíz de la pandemia por la COVID-19 se realizó de manera virtual. Para el atleta nacional, es importante mencionar que se compitió contra grandes atletas y que fue un proceso muy ardo durante algunos meses para grabar los videos y participar de esta nueva modalidad. Hola, ¿qué tal mi gente? Espero que estén súper bien. Quería agradecerles un montón a todos los que estuvieron súper pendientes de todo el evento en línea, ¿verdad? Yo sé que fue súper cansado y que ahí estuve un montón de días molestando, pero la verdad que muy agradecido a todas las personas que votaron. Sin ustedes esto no hubiese sido posible. Quería contarles que, bueno, que en la tercera posición, después de un par de meses prácticamente de estar filmando videos y participando y después de llegar hasta las finales y saber que conté con todo su apoyo, la verdad fue indispensable. Tuve un punto menos que el ganador, pero igual quedamos de terceros. Nos subimos al podio una vez más, a pesar de que sea de manera virtual, vale muchísimo para mí y yo sé que para ustedes también saber que de una u otra manera estamos ahí moviendo la bandera por todos lados. Les agradezco mucho a todos, de verdad, todos los que estuvieron pendientes. Por ahora no tengo ningún otro evento, ahora queda nada más y seguir entrenando y preparándonos para lo que viene. Ya inicio de pronto la preparación para juegos, entonces igual agradecerles ahí a todos los que siempre pasan pendientes y una vez más gracias por el apoyo siempre. De verdad que sin ustedes nunca muchas cosas serían posibles. Los organizadores de la competencia decidieron que la logística del mundial sería virtual, por lo que los atletas tuvieron que grabar sus trucos y subir el video. El 50% de la puntuación dependía de los jueces y la otra mitad de los votos que logrará cada deportista. Luego de esta competencia, Tencio se enfocará en sus entrenamientos en casa para seguir con su rendimiento deportivo con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio por realizarse en el próximo año.